Estamos discutiendo el tema asentamientos y tenemos que reconocer que en el Uruguay existen más de 600 asentamientos y Canelones es el segundo departamento con asentamientos. Y uno de los grandes responsables, por no decir el de mayor gravitación, es el intendente de Canelones, el que va a asumir dentro de muy pocos días su segundo mandato. ¿Por qué? Y ahí viene el tema. Cuando estuve en el directorio de AFU como servidor público, recibía denuncias de asentamientos que se estaban formando, como en Toledo, como en Sauce, y allí fui, presenté la denuncia judicial y policial. Y no se formaron. Ahora, el intendente recibe en todo el territorio denuncias de privados, de construcciones ilegales, y no envía al cuerpo inspectivo canario para realizar esas inspecciones y frenar esas construcciones. Esto tiene que terminar. Por eso ahora le estamos pidiendo que se sume a esta campaña nacional para, no solamente intentar, tenemos que lograr que no se formen nuevos asentamientos. Es más, le digo, en la Costa de Oro, hoy estamos hablando que es Costa de Lata, porque tenemos asentamientos por toda la faja costera. Como usted bien lo decía, Neptunia, Pinamar, Salinas, Santana, Biarrit, San Luis Norte, del lado de San Luis Sur, donde el expresidente de la República tiene su casa de veraneo, cruza la ruta interránearia y allí hay un nuevo asentamiento. ¿Orsi hace la vista gorda? En este tema, sí. Y lamentablemente le estamos pidiendo, exigiendo, que se pongan los pantalones y que realmente colabore para frenar este flagelo. ¿Qué se puede hacer? Bueno, en este tema es muy central, como bien le decía. En coordinación con alcaldes, con los concejales, todos los directores de la Intendencia y obviamente el propio Intendente, corroborar que en su territorio no se comience a construir, no se comience a instalar asentamientos. Para esto es la denuncia policial y la denuncia judicial inmediata. Y lo digo con propiedad porque lo hice estando en AFE y en Toledo evitamos un asentamiento y también en la localidad de Saus.